¡Suscríbete al canal! Precisamente estamos viendo cómo es que ellos ya están realizando el lavado necesario de las calles. Hay que tomar en cuenta que se están utilizando dos pipas en este lugar. Caballero, ¿qué tal? Cuéntenos un poquito. Usted nos comentaba que este trabajo se está realizando para prevenir la propagación de enfermedades. Sí, la pandemia. Gracias a Dios, desde todo el comité de la terminal, y acá uno de los representantes de aquí de la terminal, pues estamos haciendo lo posible por trabajar con toda la gente, con toda la población, con todos los que nos vienen a visitar aquí en la terminal, todos los operadores, y también a los vendedores, ¿verdad? Se está previniendo toda esta pandemia aquí en la terminal. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero lo estamos haciendo de corazón para Guatemala, con toda Guatemala. ¿Se espera que ya en los próximos días se implementen otros sistemas para precisamente prevenir? Sí, exactamente. El comité ya tiene plan muchos proyectos para prevenir más la pandemia, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo y ya tenemos muchos recursos para hacerlo, ¿verdad? Así es, Tecnica, gracias. Gracias, caballero. Pues por acá nosotros vamos a continuar caminando, porque hay que tomar en cuenta el apoyo que están brindando también autoridades, en este caso de la municipalidad, para que nos amplíen los detalles sobre el apoyo que ustedes están dando con las pipas, con el agua, con la organización. Buenos días. Buenos días. Estamos, seguimos impulsando los protocolos de limpieza, desinfección, de lavados en los mercados municipales, esto por instrucciones del alcalde Ricardo Tiñones. Estamos reforzando las medidas aquí en la terminal, obedeciendo también y atendiendo las instrucciones que el Ministerio de Salud nos haya trasladado en la limpieza y en el mantenimiento de las normas sanitarias en los mercados. Hoy estamos también en el mercado de la terminal, a partir de hoy y durante los días de esta semana, la próxima semana, estaremos haciendo estas jornadas de lavado, limpieza, desinfección, fumigación en todo el entorno de la terminal, todas sus áreas de influencia para que el mercado se siga manteniendo, porque es uno de los principales centros de abasto de la ciudad de Guatemala. Con esto estamos garantizando el abastecimiento de nuestros vecinos y que todos los mercados se mantengan también con una buena calidad de limpieza y con este mantenimiento que les estamos dando, reforzamos todas nuestras normas sanitarias y estamos cumpliendo con los protocolos que el Ministerio de Salud nos ha trasladado. Bueno, ustedes se están apoyando en el tema del agua. Nosotros estuvimos trabajando en el agua, hemos pedido también a la Junta de Directivos, que también se ha organizado y se ha mostrado muy anuente a mantener el buen estado de limpieza en el mercado y ellos se han organizado, como ustedes pueden ver, para que cada inquilino lave el espacio que le corresponde de su local. Nosotros traemos agua, nosotros traemos, ya viene también ahorita la cuadrilla que va a desinfectar, obviamente con los productos desinfectantes, con cloro y además de la fumigación que se va a hacer también en todos los, también fumigando los cargantes, fumigando con agentes antivirales. Bueno, recomendaciones para las personas que visitan, no solo este mercado, sino todos los mercados municipales. Sí, pues que cumplan con el uso de la mascarilla, que cumplan con el distanciamiento, que son las medidas más importantes que podemos observar en estos momentos. También que traten de no asistir en momentos donde hay mucha aglomeración, que madruden y los mercados están abiertos desde las seis de la mañana, todos los días hasta las cuatro de la tarde, que despacien bien sus compras, que lo hagan también, si pueden, que compren para la semana, que no estén visitando los mercados todos los días, y que lo hagan de forma ordenada. Que busquen ellos también las medidas de distanciamiento, que es un tema importante, y que sigan también atendiendo todas las recomendaciones que les damos en cuanto a su higiene personal. Muchas gracias por la información. Son las imágenes que le trasladamos desde este punto. Las pipas se empiezan a desplazar, y de esa forma se trata de regar las distintas calles de este sector. Así que son los detalles que tenemos desde la terminal, con imágenes de Javier Ramírez, reporta Rosmery Ávila, y regreso con usted. Rosmery, gracias por la información. Ahí tenía usted los detalles de cómo los vendedores, los comerciantes de ese lugar se han organizado, se han puesto en comunicación con las autoridades locales, y han unido esfuerzos para reactivar toda esta jornada de limpieza y brindar un mayor soporte sanitario a todas las personas que se acercan a comprar durante cada día. Así es como limpian el mercado de la terminal, ubicado en la zona 4, Capital I.